Te mando un beso grande y te deseo lo mejor del mundo, siempre con vos. Y bueno, nada, suerte. Hola Fabi, te mando un saludo re grande desde que te viene el Rex, me enamoré de vos, te banco hasta la muerte. Te amo. Hola Fabi, bueno nada, sabes, contás conmigo, te quiero mucho y espero que sigas creciendo cada día más. Hola Fabi, bueno, hace re poquito te conozco, pero me recopaste, sos recopada y bueno, siempre voy a estar con vos y ojalá que crezcas y voy a estar ahí a tu lado. Gracias, besos. Hola Fabi, te queremos saludar, vinimos a verte como siempre, que lo teníamos desde el principio y bueno, te deseamos lo mejor que sigas así con la carrera, que te vas muy bien. Fabi, sabes que contás conmigo y bueno, te quiero mucho y sabes que siempre te vas a contar conmigo y bueno, te trataré todo y todo un día. Fabi, sabes que te quiero muchísimo, sabes que de acá en adelante vas a tener mi apoyo profesional, como de todas las chicas, me imagino. Así que bueno, un beso enorme y sabes que contás conmigo para la noche. Bueno Fabi, te quiero enseñar todo lo mejor y sabes que te quieres un montón, como dijo Dani, y te pertenece en todo. Y me quiero mucho. Fabi, yo soy Ara del fan club Fabián Manú. Te deseamos muchísimos éxitos para todo lo que te propongas, que te va a ir muchísimo mejor, vas a ir subiendo como ya lo hiciste. Y bueno, la verdad que te queremos un montón y siempre te vamos a bancar. Fabi, la verdad que sos una excelente artista, te tengo muchísima fe, te deseo lo mejor en la carrera y bueno, nada, te quiero muchísimo. Eso es lo más, siempre vamos a estar con vos, con las chicas, te apoyamos, sos puro talento y siempre vamos a estar con vos en las buenas y en las maras. Te queremos. Todo bien por suerte, ¿no viniste? Fabi, te quiero decir que ya sos todo para mí, sos muy importante en mi vida, que yo te voy a andar apoyando siempre en lo que sea. Te amo muchísimo y no te voy a faltar nunca. Gracias por tanto. Bueno Fabi, no hace mucho que te conozco, pero bueno, la verdad que cuando te escuché te sorprendí y que te hizo lo mejor y que te quiero un montón. Hola Fabi, desde que te conocí de red, me reencantaste, te amo y sabes que contás conmigo. Fabi, te quería decir que te quiero mucho, que voy a estar siempre con vos y que te sigo a todas partes y que me encanta que brilles como persona. Hola Fabi, te queremos mucho y te agradecemos que hayas creciendo día a día en tu sueño y te agradecemos que hayas entrado con esta voz de ángel que tenés en nuestra vida. Esperamos que tengas mucho éxito en esto y nada, te queremos y siempre vamos a estar con vos. Quedamos agravados, frente a frente, de repente nos quedamos lentamente. ¡Gracias! ¡Gracias!